Hola a todos ustedes, soy Tsubasa El día de hoy voy a denominar kanji en el nombre mexicana El nombre de hoy es ARO ARO es un apodo de nombre de Aróndola Les voy a presentar un ejemplo de kanji de ARO Todos ARO Este kanji significa coloración Este kanji significa edificio Que se parece el kanji de ARO? Si les guste este video por favor de darme me gusta Y déjenme un comentario Y no olviden suscribirme a mi canal de Youtube ¡Hasta mañana!